Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Qué locura, ¿no? Morrer Abrazo de papá, abrazo de papá Chicos, recién hace un par de horas llegamos del aeropuerto con Yanni Y Barça también acaba de llegar Carlitos vino a visitarnos y Mami vino a visitarnos Y boom, acaba de llegar también Porque por cagón no se quiso quedar solo estos últimos días en la casa No, ¿qué voy a estar haciendo aquí solo? No, es que aparte cuentan unas historias que también da mierda Yo tengo una pregunta, ¿por qué carajo sigue el alfa en la pared? No entiendo Tenemos que pintarlo eso para mí No, mal No se atreves, ¿qué es eso? Amigos, este es el primer video del 2024 en la casa Porque hace dos días subí un video haciendo una llamada con Mr. Ruiz Hey Jimmy ¿Cómo va todo? Bien, ¿y tú? Genial, has estado arrasando últimamente La verdad empezamos el 2024 de la mejor manera O sea, ¿me estás diciendo que Jimmy está viendo este video? Hola Jimmy Yo no lo conocía, lo conocí por fe Ah no, pero en inglés Pero en inglés Pero en inglés Pero en inglés Hi Jimmy No saben cómo extrañaba la casa Como ustedes saben, estuvimos en Uruguay, en Argentina Pero regresamos recién a México Y no saben cómo extrañaba esto O sea, la extrañaba, pero... Mirá Gordo Más o menos Me compré un enano Son pareja Con pantufla Chicos O no que ustedes también extrañaban los videos en la casa Si extrañaban los videos acá, por favor, regáleme un like No es para asustar a Ian, pero es increíble Yo no se lo dije todavía porque sabe que le da mucho miedo, pero lo voy a decir en el video Es que apenas llegamos Yo no sé por qué, pero escucho ruidos de arriba Hola, vio, acá hemos llegado a la ocasión O luego, o luego que se escucha el ruido de mi cuarto de Ian Se escuchó arriba de mi cuarto de encima Igual quiero que sepan que estuve muy atento a las cámaras de seguridad Por el celular desde allá, desde Argentina y Uruguay Y vos me prometiste que no viste nada, me dijiste No, 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 nada Pero no sé Es mentiroso, bro Seguro vio algo y no lo quiere decir Bueno, tengo que decir que sí vi Pero vi sombritas nada más No sé si era como efecto de la cámara O si era algo real Hay que hacer una previsión de la casa para mí Ah, vamos para arriba, ¿eh? No, va a hacer una previsión Ay, casita, cómo te extrañé Cómo te extrañé Vamos a ver mi cuarto, ¿crees? ¿Cómo te extrañé mi cuarto? Sí Chicos, no sabés cómo extrañé mi cama La cama más dura de la casa Ay, que ya va, la cama de fe Jan, ¿por qué sigue el agujero acá? Para el vierte con Andrea, chica O sea, vos sos consciente De que si una vez viene una chica acá Y me preguntaba, ¿qué lindo espejo? Imagínate, tipo, usted acosté durmiendo Y se cae el espejo ¿Cuál traía ese espejo ahí? Ya meses ¿No has traído una chica desde meses? ¿Qué crees? ¿Querés que diga? Dios, Dios, Dios ¿Digo la verdad? Dime, dile Amsi trajo Ok, viene una chica que ya ha venido hace un tiempo Y me dice, ah, puso un espejo Y obviamente, no voy a decirle, no, es un agujero Porque va a decir, esto es un enfermito Y yo le dije, porque la pia le preguntó por el espejo Y yo le dije, ¿por qué no le dijiste la verdad que hicimos un video? Me dice, no, no sé, quedaba medio raro Si ya ves este video vas a ver que no es un espejo, es un rato ahí Ah, muy bueno Bueno, chicos, vamos a ver el cuarto de Jan A ver A ver, fíjate Fíjate que se estaba en el orden, en serio No, no, fuera de broma se siente una energía muy fea acá Ah, forro, no, no ¿Cómo estará todo? ¿Te acordás la vez que volvimos y encontramos las huellas, todo? Ahora está todo limpito A medida que entramos en los cuartos, como que me voy poniendo nostálgico Porque no saben cuánto extrañaba estar acá ¡Qué feo! Amigo, esto es un video Acá está el cuarto que encontramos Boludo, o sea O sea, ¿ustedes son conscientes que algo, todo lo que ha pasado? ¿Acuerda de cuando nos hacíamos un fin de semana? Siempre pasaba algo Amigo, nos fuimos como un mes ahora ¿Qué? O sea, bueno, si no quedó nada en cámaras, o sea, tal vez estuvo tranquilo Digo, está muy extraño que ahorita se empiecen a escuchar ruidos Para mí, para mí es como que la casa estuvo tranquila Y volvimos como a molestar, por así decirlo, ¿entendés? Como que llegamos No, pero hasta parece... Boludo, o sea, se me hace ridículo porque hasta parece una broma, güey ¿Sí me explico? Pero ojo, no lo digo solamente por los payasos Sino por las energías, por los espíritus Que lo amo Es que, boludo, ¿por qué te piensas? Cuando te vas es como que dejas todo en tranquilidad y en paz Y es como que para ello llegas a molestar, ¿entendés? Y hay que recordar también que se han hecho rituales en la casa No puedo ni dormir acá Acuérdate que señalaron hasta el espejo este, güey Ah, sí, allá atrás No, vámonos acá, boludo Igual sí se siente una energía horrible acá, ¿viste, boludo? Me siento muy feo Como mi ambiente es muy pesado, ¿no? Es que es una limpia urgentemente, boludo Pero por un buen brujo ¿Y si vamos al túnel? Acá vamos ya, tranquilo ¿Por qué es el túnel? Sí, para el túnel Conseguir algún brujo o algo así para que hagan... Es que hay que hacer una limpieza Hay que hacer una limpieza de la casa, así estaría bueno ¿Se dan cuenta que sigue la marca del piso? Sí Nunca la intentamos sacar Es que no se puede Sí, pero está quemado Prendí un fuego de todas las cálidas, amigo Sí Qué pedo Es increíble, además, qué tipo de material, ¿no? O sea... Y vos, vos fijate que no hay ninguna cámara que pega la casa de allá ¿Habrá pasado en cosas de la casa de allá? ¿Estos días? ¿Cómo una cámara? Claro, amigo, la casa de allá ¿Habrá pasado en estos días? ¿Por qué? No pudimos ver nada Es increíble que siempre está todo apagado, amigo Está como abandonado Y después de que entramos O sea, se calmó demasiado ¿Vos entendés por qué no? Claro, porque los expusimos Al final de cuentas Claro Chicos, acá en Ciudad de México está haciendo frío actualmente Estamos en invierno acá Y todo se siente mucho más creepy Claro Que cuando estamos en verano ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es así como los huevos? ¿Qué es eso? Las piedras No sé No te veo allá ¿Tienes como húmedos? ¿Eh? Tiene húmedos ¿Sí? ¿Y sí? ¿Qué onda eso, boludo? Re turbio Esto sí se me hace muy extraño No, no, no No me cabra esto ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Qué? ¿Lo escucharon? No, ¿qué? ¿Lo escuchaste tú? ¡Pero mal! ¿En dónde? ¿De allá? ¿Lo escuchaste? No, ¿qué es eso, boludo? No, no, no ¿Eh? No 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 puede ser ¿Qué? ¿Qué? ¡Cucha de tu madre! Hay que irnos a la cara de aquí ya ¿Estás cerrado, wey? ¿Estás cerrado? ¿No, no, qué? Rompieron todo el túnel de nuevo Mira, Fede, mira acá Rompieron todo, amigo Mira No, no puede ser No, tranqui, espérate, espérate Ay, la c*** de tu madre La c*** de tu madre La c*** de tu madre Pero, hay que hacer algo ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, hay máscaras ¿De cuándo estará prendido todo eso? Oye, agarra a alguien ¿Qué son, velas? ¿Son velas? Hay que asegurarnos que no haya nadie Sí, son velas Si son velas, si están prendidas es porque No, por eso O sea, ese es el pedo, güey ¡Ey! Está bien, está muy turbio esto ¡Buelo de peluche! Hay máscaras Hay que entrar, güey No podemos dejarlos sin No, güey, hay que ir ¡Pintala de c***, hijo de c*** de c*** de loco! ¿Cómo entrar, idiotas? Sí, güey, qué caras que toque Dos meses, tres meses No, cabrón, pero que... Pero eso fue ahora, eh Amigo, eso fue ahora, güey ¡Obvio, cabrón! Hay un peluche Hay que entrar Hay un peluche en el piso Sí, güey, hay que entrar, güey Hay que entrar a ver si hay alguien en serio Güey, somos varios, cabrón No podemos dejar todo eso prendido ahí No hay peluche, no hay peluche Mira, 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 claro, mira que se prende fuego, amigo Se nos va a prender fuego la casa Hay que entrar a apagar eso ¿Y si nos hicimos una trampa y nos están vigilando? Es que a mí eso lo prendieron ahora O sea, eso fue... Nos escucharon entrar y se lo prendieron ahora No, no, no ¿Te das cuenta que todo el tiempo nos están... Están pendientes? Es que obvio que nos escucharon, amigo Sí, no puede estar prendido hace mucho tiempo eso Exacto, las velas están recientes Pero me da la impresión de que nos están vigilando Mal ¿Por qué no entramos a... A mí hay que entrar a apagar eso, en serio, es peligroso, eh Se puede prender fuego Esa casa está prendida, güey Es lo que estoy pensando ¿Cuál? La... la que... la... ¿Ve? ¿La luz? No, pero eso no estaba recién No, eso no estaba recién, eh Eso lo acaban de... Amigo, eso no estaba recién, te lo juro, estaba todo apagado Eso lo acaban de prender, güey Es una casa de tu madre Es una casa prendida, güey Pero la acaban de prender recién Obvio Cuidado, mirado, mirado, mirado Cuidado Qué sexo, güey Shhh Venga, uno conmigo, por favor Mete su... y firma para allá Me sigue ahí escondido de otra parte De otra parte ¿Sabes algo? Hacia abajo, hacia abajo Fíjate, amigo, eh No, no se ve, no se ve No hay nadie Igual puede haber alguien escondido O en la parte del túnel Hay que tener cuidado Qué carajos, güey Cuidado, güey Qué carajos No puede ser, no puede ser Esto es una p*** de broma Huele horrible, güey Qué carajos acaba de pasar Ojo que no haya nadie, eh Huele de la... Huele de la... Huele de la... ¿Qué es? Huele... Huele a gasolina ¿No viste eso? Sale con el rojo de la f*** ¿Vale? ¿No habla de gasolina en serio? Sí, huele a gasolina Sí Y se intentaron prender fuego Y no pudieron No... Mira esto No toques eso, amigo Cuidado, cuidado Arbord Te vas a quemar Te vas quemando Qué carajos No toquen eso, amigo Seguro algo le hicieron a eso No... No puede ser Mira el símbolo Mira el símbolo ¿Ustedes son conscientes de esta p***? ¿A mí no se les el símbolo que estaba en la casa de al lado cuando fuimos? Es el símbolo de Alfa Alfa Eso significa Alfa ¿Lo viste eso? ¿Lo qué? Volverá 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 Cuidado con la vela Asómate ahí No quiero tocar esta mierda, güey Apagala, apagala, apagala O sea, eso, eso como tiene desprendido ¡Ey! Nada, güey, nada Estarían que iban a regresar, es obvio, güey Es obvio Güey, yo digo que apaguemos todo y nos vayamos a la d*** Vámonos, güey ¿Qué es eso? Güey, ¿qué hacen las máscaras aquí, cabrón? O sea, esto lo plantaron, esto está plantadísimo Me explico, o sea Querían que... Es que estoy pensando que a lo mejor no debe quedarse así, güey Si ya estamos apagando las velas No, es que si ya estamos... Si estamos... Ve, ya se rompió esta mierda, güey Si estamos ya... Llévate esa mierda, güey O sea, rompemos esto Güey, es que esto es un p***o ritual, cabrón No nosotros, boludo No lo puedo tomar eso O sea, pero... ¿Ustedes se acuerdan que... Duffy y Mini Mini tenían un peluche? Sí Y Din Don, Luli no tenían ni un peluche O sea, y... Y ahora parás un peluche de acá? Por eso, mira, no toquen la mierda esa, eh No lo saquen de ahí Vámonos de acá Vámonos de acá Vámonos ya Este está quemado, güey Pero mirá Lleva... Oye, sacamos... ¿Sacamos las máscaras o dejamos todo acá? No, dejámoslo, dejá todo No hay nada, amigo Estamos jodidos Hay que hacer una limpieza Hay que cerrar entonces ¿El candado? Sí, cerrá No puede ser Güey, tenemos que reunirnos, güey Tenemos que hacer algo Tenemos que pensar qué vamos a hacer ¿Vamos a dejar así todo? Bueno, amigo, hay que llamar Hay que llamar a los chicos después Cabrón, se tienen que ir a la p*** de aquí, güey Se tienen que ir a viajes ¿Saben lo que manda la p***? El p***o alfa ¿Entendéis? O sea... Están dando aviso que algo va a pasar, amigo Te lo juro Yo... Yo creo... Que... Pusieron todo eso... Tal cual para encontrarlo ¿Sabes? O sea... Como... Como una trampa, como... No, por eso... Pero la forma, todo... Es como un ritual Estaban tratando de hacer un ritual, güey Es que yo siento que nos están dando aviso a algo, amigo Porque si nos quieren hacer algo Ya lo hubiesen hecho Es que no me hace sentido No me hace sentido Que estén las velas prendidas arriba O sea... ¿Hace cuánto hicieron esto? El tema es que somos unos talados Puede pensar que nosotros Cuando llegamos a México Somos historia que llegamos Mi amigo, pero estabas anunciando lo de Mr. Beast, boludo O sea... O sea... Tienen una p*** de casa ahí, cabrón Que no saben ni qué pedo No, esto... Se enteran de antes que estábamos llegando Ves de la luna cómo se ve, cabrón O sea, es llegar acá y se pone todo turbio de nuevo Boludo, el tema es... ¿Qué m***a es alfa? ¿Entendés? O sea, es un payaso Es una asociación ¿Qué m***a es eso? No sé... Algo feo es amigo Porque están dando aviso todo el tiempo de eso Acuérdate lo que dijo Luli, güey Lo que iba a hacer alfa 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 viene por ustedes ¿Cómo era? Alfa va a matar Va a matar, güey Es una persona Pero es una persona ¿Qué es? Es un grupo de muchas personas No creo, güey No creo No sé, a mí me da mucho mal libre quedarme acá O sea, lo que acabamos de encontrar está horrible, güey Hay que pensar qué vamos a hacer, güey, porque no te puedes quedar así O sea, ¿saben lo que me intriga mucho? ¿Cómo vamos a descifrar qué es eso? O sea, ¿qué va a pasar para que nos demos cuenta qué mierda es Alfa? O sea, no entiendo, güey Para mí tenemos que ver qué pedo con el túnel Para mí es volver a tomar acción, güey ¿Si compramos otro payaso, güey? No, no, no No, es que tenemos que hacer algo, güey ¿Cómo vamos a encontrar así? ¿Nomás esperando? ¿Pero cómo vamos a comprar otro payaso, güey? Tenemos que hacer algo, güey O sea, es volver a la casa ¿Pasa de todo y quieren comprar otro payaso más? Es que sigue pasando No importa No importa qué pase ¿Para qué quieren comprar otro payaso? ¿Para descubrir quién es Alfa? Hay cosas que nos faltan a entender, boludo Acuérdense cuando el Dr. Lee dijo Ahora quiero que pongan los videos de esos enfermitos, no sé cuánto Esa b****, ¿qué onda? O sea, todavía hay muchos cabos sueltos Pero sí me preocupa el tema de los rituales O sea, ¿qué tan seguros estamos ya en esta casa? Eso ya es paranormal, amigo Eso es brujería No tiene nada que ver con la Deep Web y los payasos Y obvio, ¿no es de cómo están vestidos estos enfermos de mierda? Con los vestidos rojos Eso es un estilo de secta Yo lo que no entiendo es por qué no nos atacan, amigo Si ya quisieran hacernos Si no quisieran hacer algo, ya lo hubiesen hecho para mí Yo creo que estos días deberíamos ponernos a buscar A investigar por todo internet ¿Qué m**** es Alfa? ¿Tenemos que entrar a la página de la Deep Web? Que tengamos el acceso No, o sea, ¿para qué vamos a volver a entrar? Boludo, ¿pero cuánto entramos en la página De que entramos, de que nos dio el acceso y el usuario? Eso sí es bueno, amigo Pero a ver si hay alguna pista o algo Hay que reunirnos, hay que ver qué está pasando en el internet A ver si podemos encontrar algo más Te juro que me da mucha intriga, boludo Yo te juro que cuando estamos en Argentina Hay días que me queda como sin dormir pensando ¿Qué m**** es Alfa? O sea, tengo esa ansiedad de descifrar qué m**** es eso Te pones a pensar que esto de Alfa ya viene hace meses O sea, es que yo siento que no debemos de rascar más ahí, güey O sea, tenemos que encontrar una salida Pero, pero, escapar, güey Si ves, si me explico O sea, no podemos seguir escarbando porque Siento que es entrar a un juego de ellos, tal cual, ¿sabes? Qué locura empezar así el año, boludo O sea, como que arrancamos bien con el video de Mr. Beast Y esto me la rebajó Pero era obvio, amigo O sea, si nos vamos dos, tres días y pasan cosas Nos fuimos como un mes Pero te voy a decir algo, güey La intención es esa, güey Que te la baje, güey El chiste es tratar de mantenernos positivos Y ver qué vamos a hacer con esto Bueno, chicos Porfa Recuerden siempre comentar sus teorías Y comentar todo lo que puedan en TikTok Acá en los comentarios de YouTube Y nada Cualquier cosa la vamos avisando a nuestros Instagram Y nada, nos vemos, chicos, en dos días Chau